del caído. Bueno, este tema hermano es muy importante para la iglesia, que es la iglesia de Cristo. Restauran, la restauración de un hermano. Aquí hablamos de una persona que ha caído en pecado, ¿verdad? Recuerda hermano, si quiero hacer esta entrada, recuerda que esta es una iglesia que se conforma de personas, amén o no amén, que se conforma de personas que somos en ocasiones faltos, amén, somos faltos. Esta no es una iglesia de robots, por eso es que usted de repente escucha a los niños gritar, ¿verdad? Y de repente escucha a alguien que va al baño, ¿sí o no? Porque somos humanos. Y lamentablemente los robots, digo, no lamentable, ellos no hacen eso. Por eso es que Pablo deja este pasaje y les dice a los gálatas y nos dice a nosotros que si alguno ha pecado, debemos de procurarle que se restaure, amén o no amén. Fíjense que la iglesia, hermano, es una iglesia, vamos a llamarla así, de seres humanos, con diferentes carácteres. Algunos son más enojones, ¿sí o no, hermanos? Algo otros son más enojadas, enojones. Algo otros son más serios, como que nadie estuviera ahí. Algo otros habla, tienes que irle, por favor déjame escuchar la predicación, no me hables. ¿Sí o no? Nos gusta más hablar. Algo otros, somos especiales. Especiales en la forma en que, en que, si alguien está gritando más, como que le cae mal que gritar a alguien, un ejemplo, como cuando uno dice, aleluya, gloria a Dios. Y el que está lágrima, ¿por que no te calles? A su nombre. O sea, somos una iglesia con errores, la verdad. Amén. Todavía no hemos llegado a la perfección. Pero un día lo vamos a hacer, amén o no amén. Por eso Pablo deja este pasaje y dice, tengan cuidado. Por eso, amado hermano, hermana que estás aquí, es importante el congregarse en una iglesia. Es importante congregarse porque, porque en la iglesia, usted y yo podemos tener comunión con Dios. En la iglesia usted viene, se congrega, se alimenta del alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Cuando usted deja de congregarse, cuando usted deja de asistir a los servicios, usted se está debilitando espiritualmente. Amén. O sea, las personas que vienen, gracias hermano, muy amable. Las personas que vienen, ejemplo, cada ocho días, tienen un riesgo serio de caer en las redes del enemigo. Amén. Aunque, aunque hoy en su casa, haga lo que haga, pero es importante congregarse, hermanos. Porque a través de esa comunión que nosotros estamos teniendo aquí, estamos fortaleciendo nuestra vida espiritual, a su nombre. Estamos, estamos fortaleciéndonos unos a otros, en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es aquí, usted irá, pastor, pero ya vaya, para ver qué van a hacer con ese pecador. Merece. Porque alguno quiere que vayan al grano, ¿verdad? No, es uno al grano, vamos paso a paso. Ahora, es importante que, les dije al principio, que usted se congregue, asista a los servicios, a las reuniones donde, donde se congrega uno. La pregunta es que, la pregunta que yo le hago, la pregunta es que se hace, ¿qué se debe de hacer con la persona que hizo una falta? Si estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué se debe de hacer con la persona que ha cometido un pecado? ¿Qué se debe de hacer? Y póngale ojo, ¿y quiénes son los que deben de restaurar, hermanos? Porque no cualquiera puede restaurar. Es la verdad. No cualquiera. A su nombre. A su nombre. Ahorita lo vamos a ver, porque dice Pablo, que los que deben de restaurar, deben de tener, dice Pablo, el espíritu de mansedumbre. Amén o no, amén. Porque, porque entonces, hermano, esa es la pregunta, ¿qué debemos de hacer cuando una persona es sorprendida en pecado? Bueno, ¿qué debemos hacer? Usted nada, ni yo. ¿Qué dice la Biblia? Amén o no, amén. Vamos a hacer lo que dice, ¿qué? La palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios, vamos a llevarlo a cabo. Él le guste o no me guste a mí, pero vamos a aplicar lo que la Biblia dice. Amén o no, amén. Por eso, era la pregunta a través de la Biblia. Pablo nos da una luz y nos dice, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y por favor, lea una vez más en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice Pablo. Hermanos, si alguno fuere qué, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ahí está. Déjame, déjame, dice sorprendido. Fíjese, hermano. Yo no sé, pero, pero desde que soy pastor, que yo recuerde, la verdad, que yo recuerde, nadie le ha venido a mí y ha dicho, pastor, caí en adulterio o forniqué o hice una falta. Ponga mi disciplina, fíjese que nadie. Alguien que las predicaciones se están transmitiendo en el canal y quizás un pastor sí, pero que yo recuerde, quizás si usted vino, yo no me acuerdo, porque yo soy de las personas que cuando alguien falla, yo no lo ando recordando, porque ya el Señor lo perdonó, quién soy yo para encararle su pecado. Está aquí conmigo. Entonces, dice Pablo, si alguno es sorprendido, por eso les digo, yo no recuerdo que un hermano haya venido, o aquel ejemplo, un músico, o los que estamos sentados ahí con un pastor, y diga, hermano, se pare un pastor, he caído en adulterio, voy a sentarme. No, no. O una hermana que diga, hermano, pastor, este, pues pequé, póngame en disciplina. Raro. Por eso es Pablo, dice, si alguien es sorprendido, o sea que, que a las personas les gusta hacer las cosas ocultas, ¿verdad? Como que, como lleva a escondernos hacerlo, y aquí no está tu esposo, hazlo. Aquí, aquí no está tu mamá, hazlo. Aquí, aquí no hay nadie que te vea, hazlo. Y ese no se esconde hacer el pecado. Por eso Pablo dice, si uno es sorprendido, en pecado, y lamentablemente, hermanos, el pecado se descubre, amén o no amén. El pecado se descubre tarde o temprano, aunque lo quieran ocultar, o lo queramos ocultar, se da cuenta a la, 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 la gente, a la iglesia, a los ministros, o quien se le quiere dar cuenta. Por eso, por eso es que Pablo dice, si alguno es sorprendido, o sea, si alguno lo agarra en pocas palabras, como dice, con la mano en la, con la masa en las manos, viene embarrado, aunque se quiera limpiar, ya está embarrado de la masa. Hermanos, que echan tortillas, amén o no amén. Usted echa tortillas, se quiere lavar las manos, le quedan los, ahí, rápido, le quedan de las uñas. Qué ricas son las tortillas, ¿no? Por eso Pablo dice, si alguno es sorprendido, dice Pablo, maltrátenlo, digan el hijo del diablo, te va hacia el infierno. Pablo no dice eso. Pablo no dice eso. ¿Qué dice Pablo? Pues, mire, 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 póngale ojo, no tan serios, por favor, porque usted viene a que el Señor le hablara, le está hablando. Y lo que está por primera vez, Dios se encarga de hablarle, no se preocupe, usted esté goces y los demás Dios también va a poner el gozo en su corazón. Hermanos, si alguno fuera sorprendido, en alguna falta, ahí está. ¿Sorprendido en alguna qué? En alguna falta. Ahí está. O sea, que va a haber gente que se le va a encontrar en la falta, dice Pablo, porque no lo quieren dar a revelar, no lo quieren expresar, no se quieren dar a conocer, que están haciendo ese pecado, pues tarde o temprano, la falta se va a dar a luz. Y dice Pablo, vamos, pues vamos por versículos, porque esto, solo en este versículo podemos terminar los 40 minutos. Vosotros, ahí está Pablo, ¿qué dice? Vosotros que sois qué? Espirituales, restaurarle, ahí está. Ahora, cuando una persona peca, cuando una persona comete un pecado en la iglesia, ¿quiénes son los que van a restaurar, hermano? ¿Quiénes son? Ahí lo dice Pablo. ¿Quiénes, hermano? Oh, el que sabe mucha Biblia, el que se congrega todos los días, el que habla más en lengua, el que profetiza más, y ese sí es espiritual, ¿no? Una de las cualidades de la persona espiritual es que tiene el espíritu de mansedumbre. Amén. Los frutos del espíritu están en él. Por eso Pablo dice, ahora, yo le hago una pregunta, ahora, ¿quiénes deben de ayudar a restaurar? ¿Quiénes? Bueno, en eso entran los líderes, los que están al frente de la iglesia, de un grupo. Por eso le digo, no cualquiera, porque hay gente que si alguien peca, no quiere restaurar, quiere informarse que lo hizo el pastor, ¿con quién se acostó el pastor? A su nombre. ¿Sí me entiende, verdad? Y dice Pablo, esa gente chismosa no sirve para restaurar. Tengo que te llamen, hermana, quiero ir a visitarte, diga ya que viene, dígale. Si usted la conoce como es, ¿no? Dígale, ¿sabes qué? Lo siento, ahorita no puedo. No le está mintiendo, le está diciendo la verdad. Amén. Por eso Pablo dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. O sea, ¿de qué falta va a haber, hermano, en la iglesia? Amén. Y no estamos incitando a que usted se vaya a revolcar al pecado. No. O sea, que va a haber falta. Por eso le dije al principio. Somos una iglesia humana, una iglesia que dice amén, que dice aleluya, que de repente nos da ganas de ir al baño, de repente gritamos, de repente saltamos, de repente los niños gritan porque somos humanos. Amén o no amén. El problema es que si le oramos a Dios por robot, nadie se va a ir. Por eso Pablo, esto es tan profundo, hermano. Y Pablo dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Mire, vaya Romanos capítulo 15. Y luego volvemos a Gálatas, por favor. Póngale algo ahí. Vaya Romanos capítulo 15. Y versículo 1. Cuando esté ahí, me dice un amén. Vamos a Romanos capítulo 15. Y versículo 1. Dios es bueno, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Dice. Por eso, ahora aquí es la pregunta, y se la contesto a los que deben, dice la Biblia, los que deben de restaurar, son los espirituales. Amén. Son los espirituales. Mire, mire, hermano. Aquí le va. Espiritual. No es que ande usted con una corbata y un traje de mil dólares. Espiritual. No es que andes con una ropa bien equipada y una jalaca elegante. Qué espiritual. Porque la espiritualidad se refleja en el carácter del ser humano. Amén. Mi Dios. En tu carácter se refleja. Porque ya no estás tú, sino está Cristo en usted. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. ¿Verdad fue? ¿Quién vive ahora? Bueno, Cristo en mí. Mire, Romanos 15.1 dice. Así que, los que somos fuertes, dice Pablo, así que los que somos fuertes, estamos ahí, ojo, léanlo conmigo, por favor, ¿cuántos fuertes hay aquí? Bueno, ahora va a soportar al débil, y nos siente quejando, ay, que ese hermano no cambia, que esa hermana no cambia, que ese pastor no cambia, hey, come on. Hermano, eres fuerte, no te crees fuerte, pues aguanta, ay, que esa hermana ya me tiene cansada, que ese hermano ya me tiene cansada, si yo fuera a Dios, ya le hubiera mandado un rayo, pues lo que le digo es que no era el Dios, porque hubiera matado a todos, ¿alguien está aquí? A su nombre, 15, 1, dice, ahora, perdón, así que, los que somos fuertes, dice Pablo, hermano, debemos soportar que, hermanos, las flaquezas de quienes, y no agradarnos a nosotros mismos, y no decir, ¿sabes qué? Yo como pastor, hermano, yo ayuno, cinco días a la semana, y usted, ¿por qué no ayuna ni un día? Y el débil, ay, yo ni medio día ayuno, y mi pastor ayuna cuatro días, hermano, estudia la Biblia, yo estudio la Biblia cada semana, me la termino, ese es el problema, que le está diciendo el débil, en vez de animarlo, lo desanima. A su nombre, usted y yo vamos a soportar a quien, al débil, ¿quién es el débil? O sea, que en la iglesia va a haber débiles, hermanos, en la iglesia va a haber débiles, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Vamos a soportarlo, ayudarlo, y tampoco usted se cree, ay, es que soy débil, dijo el pastor, pero, fortalecese en el Señor, deje de andar viendo novelas, deje de andar, entiende, entiende, y ande con Cristo todos los días, para que se fortalezca en la vida de Cristo espiritual, amén, amén o no, amén. Yo siento algo hermoso, Dios te lo siento, pero estos, a los débiles, hay uno aquí, pues fortalecese en el Señor, pero hay gente débil, que busca el brazo de la hermana, ay, si la hermana me llama, entonces yo no lo miré, ¿está bien? ¿O ya se fue para el cielo? Y me quedé, fortaleciendo unos a otros, porque hay gente, un día, fíjese, un día, un día una persona, me dice, mira, hermano, yo no necesito de pastor, yo vengo a la Alfa y Omega, porque venía, porque, lo dice la Biblia, pero yo no necesito de un pastor, no sé cuántos habrá así aquí, hermano, o que me están escuchando. Porque se creen tan fuertes como Sansón, que sin darse cuenta que no son fuertes ellos, la fuerza viene de Dios, y a la hora que te desconectes con Dios, se va la presencia de Dios, es verdad, amén. Por eso, hermanos y hermanas, mi deber, es de que si un hermano y una hermana, está batallando, voy a ir y animarlo, si no vino mi hermano, hermano, no lo miré, el domingo está bien, si hermano, bueno, pues, ánimo, venga, quiero orar por ti, venga para acá, venga para acá, voy a orar por ti, venga para acá, hermano, bueno, siento de Dios, porque muchos sienten, verdad, muchas cosas. Esto debió ser una oración, padre, bendice a mi hermanito, señor, bendícelo, padre, lo que te pido es fortaleza, es lo que necesitamos. Y no, yo le digo, mira, señor, este seguro se fue a la cantina, hijo del diablo, allá te vas a ir a bailar con el diablo, y estaré, para qué voy a bailar, mejor aquí me quedo bailando, gracias, hermano. ¿Sí me entiendes? Fortalecernos unos a otros, es lo que dice Pablo a través de la palabra, una persona, hermano, espiritual, es una persona que ha alcanzado una madurez, amén. Pero, ¿cómo se va a distinguir una persona que ha madurado, hermano? ¿Cómo vamos a ver que una persona ha madurado, una persona madura, es una persona espiritual, es una persona que refleja, como les dije, el carácter de nuestro señor Jesús, amén o no amén. ¿Cómo era Cristo? Le pregunto. Bueno, ese carácter debe estar en nosotros. A ver, hermana, ¿cuántos, cuántos, para que usted me entienda claro, los que son madres y padres? ¿Un ejemplo? Hago un ejemplo. Todos tenemos hijos, pero voy a ponerle ejemplo, mi hija. Si yo le preguntara, ¿a quién se parece a mi hija? ¿A su abuela? Bueno, gloria a Dios. Me parece que ven Jesús, pero la mayoría dice que se parece a mí. Está reflejando mi físico, ¿sí o no? No, porque lleva mis gentes, lleva mi sangre. Ahora, ¿usted a quién se debe de aparecer? Olvídese a su mamá ni de sus suegros. No, 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 olvídese. ¿A quién se debe de aparecer si es hijo de Dios? A Cristo en el carácter. Claro, no se va porque Cristo no es como nosotros, ¿verdad? Con dientes, hermano, o tuve una visión, mire, Cristo que me dio un diente, hizo así. No, no olvides, Cristo no es así como nosotros. Cuando habló, lo hizo a imagen, hablando de otra, de otro, bueno, vámonos a seguirlo eso para no entrar a otro punto. Pero debemos de aparecernos al carácter, ¿de quién, hermano? Bueno, entonces, hermano, usted tiene hijas, una bella se va a aparecer. Hay unas mamás, hay unas mamás, hay unas mamás, hay unas mamás sentimentales. Que con todo llora. Hay otra madre bien explosiva. Y dice la hija, es que me aparezco a mi mamá, a mi mamá. Porque llevan genes, hermano. Ahora, y la persona espiritual refleja el carácter de ¿quién, hermanos? Dígalo fuerte, ¿de quién, hermanos? Ah, su nombre. Vamos a descubrir el carácter de Cristo más adelante. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre hoy, hermano? Con lo que se dice en seres espirituales. ¿Qué ocurre hoy? En vez de restaurar una persona que ha caído, una persona que ha ido en pecado, es una persona que ha caído en adulterio. Necesita, si tiene un privilegio, se tiene que sentar y tiene que aceptar la disciplina. Y cierta, el pastor debe de orar, ayudarlo en ciertas áreas. Pero, pero la iglesia no debe estar en contra, ¿no, hermano? Entonces, no, no, debe de asumir una responsabilidad, porque ha entrado bajo el juicio de Dios, bajo la lupa de Dios a su nombre. Cuando una persona adultera, fornico, hace cualquier cosa, ha entrado en la lupa de Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Levantarlo, animarlo, sí o no? Debemos de levantarlo. Por eso, ¿qué pasa hoy con las personas espirituales? ¿Saben qué es lo que hacen? Entre colinas, en vez de restaurarlo, lo que hacen es difamarlo, hermanos. Y alejarlo con nuestras actitudes. Amén. Lo que si una persona peca, ¿saben qué? Por eso yo no acostumbro, y te lo digo, pasar a las personas aquí. Y míralo bien este pecador. ¡Míralo bien! Lo estás mirando. Es que no lo conoce. Y le vamos a sentar una silla roja, pero compreírnos la roja. ¿Y cuándo se va a levantar, hermano? ¿De veras? Y viene una persona que, por ejemplo, que se puso en disciplina. Y sabe que hay hermanos, en vez, uno aquí, por allá en Guatemala. En El Salvador, en México, en Dallas. Y si pecó, si pecó un ejemplo, ¿sabe cómo lo vemos? Como, como Dios, Dios de pecador, ay, no me vaya a manchar. Son peores. ¿Sí estamos entendiendo? Cuando, cuando alguien vaya, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, el pastor pecó, un ejemplo para no que se sentirlo mal. ¿Qué debe ser la congregación? ¿Qué debe de ser? Hermano, buscar otro pastor, porque ese ya está condenado. No, restaurarlo. Y el ministro debe de sentarse aquí. Bueno, que se quiera sentarse de los dientes, ¿verdad? Escuchar la palabra. Y que muestre síntomas de arrepentimiento, hermano. Amén, o no, amén. Orar por él, Señor. Mi pastor es de bendición. Me ha ayudado, porque miren, hermano, unos son crueles. Tremendos. Si uno peca, uuuh, hermano. Le hacen chocolate como que fuera chocomilum. Lo barren para allá y para acá. Y miren, y el pastor, ya miren el pastorcito. Y lo vamos a ver. Por eso es que esto es del llamado de Dios, hermano. Y no, no es que se va a poner una persona. Vamos a votar por quien vote más, ¿no? Vamos a votar que Cristo tome la decisión. Amén. Por eso, ¿qué ocurre? En vez de restaurar un hermano, lo que hacen es difamarlo. Y alejarlo con las actitudes que le mostramos, hermano. Por eso es que muchos hermanos o hermanas se apartan de la iglesia. Se apartan porque no quieren nada de Dios. Tanto no es que no quieran, sino es por la vergüenza, hermano. Porque en vez de saludarlo, le volteamos la cara. Usted mira una hermana, una amiga cuando se pelea en el trabajo. ¿Verdad que no quiere saludarlo? Hasta como que le tiran la rienda por otro lado. No, si alguien en un futuro llega a pecar, ¿qué vamos a hacer? ¿Restaurarlo? ¿Amén o no amén? ¿Amén, amén o no amén? Es lo que vamos a hacer. Y ahora, vamos a ver ahorita, ¿quiénes son los que restauran, hermano? ¿Quiénes son? Los espirituales, los que han crecido. Por eso no cualquiera puede restaurar. Porque ya le dije, algunos quieren ir a ver el chisme que pasó. ¿Qué pasó? Bendigas, hermano. La iglesia fue llamada para restaurar. A los que han caído. A su nombre. A su nombre. La iglesia fue llamada, ¿para qué? Para restaurar a quién? Al que ha caído. No fue para difamar el pecado del caído. ¿Fue para qué? Para restaurar. Para, diga conmigo, para restaurar. ¿Para qué fue llamada la iglesia, hermano? Para restaurar. Porque el espiritual restaura. El que ha crecido, restaura. Amén o no amén. Pero el que no ha crecido, difama. Difama. Amén o no amén. Difama, fíjese. Por eso, restaurar es, quiere decir, reparar. Remendar. Algo que se ha rompido. Sí, sí, sí. ¿Conocen las redes de pescado, hermano, aquí? Amén o no amén. ¿Conocen las redes, verdad? Cuando una red se rompe, ¿qué es lo que hace el que es dueño de la red? Se remienda, ¿verdad? Y ya no vuelve a salir el pescado. Así es en el Señor. Si alguien ha pecado, tenemos que restaurar, remendar, reparar, para que se quede en la vida del que está restaurando la presencia de Dios. Amén. Ese es nuestro trabajo. Ese es su trabajo y ese es mi trabajo. No más. La iglesia no fue llamada para juzgar, sino fue llamada, ¿para qué? Para restaurar. Ahora, leamos, regresemos a Gálatas, por favor. Hermanos. Vamos a leer todo el versículo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna parte, dice Pablo, vosotros, ustedes, que son espirituales, ¿restaurarlo con quién? ¿Con el espíritu de qué? De mansedumbre. ¿Con qué se va a restaurar al caído, hermano? ¿Con el espíritu de qué? De mansedumbre. Y vamos a ver qué significa mansedumbre. Fíjense. Vaya Mateo. Y ahorita vamos a regresar acá. Vaya Mateo. Mateo capítulo 11. Es lamentable, hermano, porque algunos se alegran cuando alguien, alguien pecó, fíjese que se alegran, como que fuera victoria. No sé si me está entendiendo. Y pecó el pastor. Ah, ya lo sabía, que era un sinvergüenza. Qué tremendo, fíjese. Y pecó alguien de la iglesia. Amén. Gracias, Señor, por contestar mi oración. Esas son tus oraciones. Aleluya. Está aquí conmigo. Fíjese que es una serie de estudios. A mí cuando alguien pecó, a mí no me causa gozo ni alegría. Me causa un poco de tristeza de que mi hermano es un soldado, pero ahorita necesita de mí. Y yo voy a darle la mano para que él se levante y no hundirlo más. Alguien está aquí. ¿Por qué darle un aplauso al Señor con todo su corazón? Mateo 11, 29. Llego ahí. Mírenlo lo que dice. Lleva mi yugo. Quiero que llegue ahí. Mateo 11, 29. Vamos a ver Jesús en el espíritu de mansedumbre, en acción, en la vida de Jesús. Dice 11, 29. Lleva mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? ¿Y qué dice Cristo? Y aprende de mí qué soy, hermano. Dice el Señor. ¿Qué soy qué? Manso y humilde de corazón. Ahí está. Dice Jesús. Aprendan de mí. Aprendan de mí. ¿Qué yo soy qué? Manso y humilde. ¿De qué? Porque la humildad se refleja en el corazón. Porque hay personas muy humilditas que andan así, pero por dentro de uno un corazón malo. ¿Usted conocerá alguna por ahí? O alguno por ahí. Que se ve bien humildito, hermano. Como, ay, pero se ve que no quiebra un vaso. Bueno, y quiebra toda la jarra. Y el humilde lo refleja con su carácter. Y Cristo lo estaba reflejando a través de su carácter. Y dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Ser manso, hermano, no tiene nada que ver con ser tonto o ser menso, ¿no? Por aquí usted cree un ejemplo. En el trabajo tienen arte caro. Si usted le grita y en vez de usted de contestar, ¿cómo le hace, hermano? Si se agarra, le falta mucha mansedumbre. O nos falta mucha mansedumbre. A ver, aquí entre nosotros, una hermana que te gritó. ¡Me la agarro porque soy cristiana! Si yo la escucho delante de mí, yo la reprendo, hermano. Venga pa' acá. Vamos a reconciliar, creo que no cristiana eres. ¡Hello! Bueno, hermano, todo, todo, hermano, ¿eh? Pero el espiritual se da a conocer porque entran en función los dones del Espíritu Santo. Por eso yo no creo en las hermanas o hermanos que están en la iglesia. Ah, pero yo voy a la iglesia, pero no se me olvida lo que me hicieron. Y andan ahí heridas y lloran. Y hasta se caen. Pero recuérdale quién le lastimó. No puede ni verlo. ¿Hello? Por eso le dije ser manso. No tiene nada que ver con ser tonto ni menso. No. Es una humildad espiritual. ¿Sabes? Hay gente que dice, hermano, la iglesia dice que seamos manso, pero no menso. No, no, no dice así la iglesia. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Aprendan de mí que yo soy manso. ¿Y qué más? Y humilde. Aprendan. ¿Quién es el mejor maestro, hermano? Cristo. Está bien de que vea YouTube y aprenda acá. Pero aprenda de Cristo, hermano. Porque hay gente que anda viendo YouTube y está bien alimentado de YouTube. Ya ni sabe qué doctrina practica. Un día crea acá, un día crea allá. Porque ya está enredado. Un día sí celebran un cumpleaños pecado. Otro día ven a... Todo es pecado. ¿Por qué mejor no vamos a la Biblia, hermano? Voy a lavar a Dios. Hermano, vamos a la Biblia. A mí me han preguntado, ¿cuál es tu predicador favorito? Cristo. Cristo es el único predicador para mí. Hay otros que me bendicen. Cuando puedo, los escucho. Y hasta mi esposa son dos nada más que por ahí. Pero, mejor predicador, yo me voy a Mateo. Y ahí ando yo, mirando, ¿qué dice Cristo? Bueno, aprende de mí. Voy a aprender de Él. Como Él fue, voy a tratar de ser como Él. Aleluya a su nombre. De qué sirve alimentarme de tantos predicaciones. Nada practico. Quedo enredado. Sí, hermano. Hay gente así. Todas las predicaciones de YouTube ya se las sabe de memoria. No se sabe ni los 66 libros que hay. ¿Hello? Sí son 66, ¿verdad? No, le dije para ver un análisis a usted. Aleluya. Sí, hermano. Hoy sale predicación. Miraron desde el infierno, de ejemplo. Ahí está. Alimentándose. Está bien si usted le bendice. Pero yo me bendice más la palabra de Dios. Antes de que, hermanos, vaya a su casa hoy, ¿verdad leemos la Biblia con nuestros hijos? Un momento, por lo menos ahí en la Biblia, ¿sí o no? Y, hermano, y si no lo lee, pues. Pero, hermano, no lo voy a leer, pero mucho una predicación de esas poderosas. Y se queda dormido toda la noche. Y que se levantó para ir al baño, con respeto a lo di. Pero vaya a leer a la palabra. Ahora, miremos un gran ejemplo. En el caso de Cristo, ¿cómo fue su carácter? Amén. Y vamos a ver, vaya a... a... Juan. Vaya a Juan, por favor. Vaya a Juan. Ocho a uno. A su nombre, hermanos. Por eso, hermano, una vez más, Cristo nos manda a que el espíritu de mansedumbre esté sobre nosotros. Amén. Juan ocho uno. Y vamos a ver ahí, miremos un gran ejemplo en el caso de la mujer adulta, era cómo Jesús la trató. Jesús no estaba interesado, hermano, en destruir a la mujer, sino en ayudarla. Y esa debería ser nuestra actitud, amén o no, amén. Esa debe ser la actitud de los seguidores de Jesús. ¿Cuántos seguidores habemos de Cristo? O sea, que vamos siguiendo sus pasos. Yo soy uno de ellos. Voy siguiendo sus pisadas del Maestro. Y si Él actúa así, voy a tratar de actuar como Él. Como Él. Amén. ¿Cuándo echó uno? Dice, Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él. Y Él sentado, a mí me gusta cómo Jesús enseñaba. Sentado, ¿verdad? Algunos dicen, o sea, si antes falta de respeto, bueno. Entonces Jesús era un respetino y respetuoso. A su nombre. Y Él sentado, ¿qué? Les enseñaba. Tres. Entonces, ¿quién es? Diga conmigo, escribas y los fariseos. Que no se les olvide. Escribas y fariseos. Le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio. Dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, ¿verdad? Y el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Versículo 6. Dice, Mas esto decían tentándole para poder, ¿qué? Acusarle. Pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistiera en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros, léanlo conmigo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Ocho. Inclinándose de nuevo hacia el suelo. Siguió escribiendo en tierra nuevo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo ¿quién, hermanos? Jesús, ¿verdad? Y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y que más. Ahí está. Ese era el consejo de Cristo. Mira, mujer. Le dice, vete y que más. Y no peques más. Ahí es eso. Póngalo en serio. Cuando una persona peca, porque algunos lo agarran como de costumbre, hermano, como la ve. Pecan todos los meses. No. Si ya picó. Bueno, que si pecamos todos los problemas del pecado de alterio, prodicación y todo eso. Procuren no hacerlo. Fíjense. ¿Cuál fue la actitud de Cristo aquí, hermanos? ¿Cuál fue? Y usted lo puede ver ahí. ¿Cuál era la actitud de los escribas y los fariseos? Hermanos, los escribas y los fariseos. ¿Qué leía? La Biblia. Como usted y yo. Ellos aplicaban bien el Cristo en la Biblia. Pero ahí fallaron, fíjate, erraron. ¿Por qué? En Moisés, la ley de Moisés, toda mujer o hombre que era encontrada en el acto del adulterio o fornicación tenía que morir por ley. No había escapatoria. ¿Sí o no? Por ley. Pero en este caso, los religiosos, los escribas y los fariseos estaban errando, estaban fallando. Porque solamente le llevaron una acusada a la ¿quién? A la mujer. ¿Sí o no? A la mujer. ¿Y dónde había quedado el hombre? Siempre me he hecho esa pregunta, ¿verdad? Hay muchas interrogatorias. ¿Dónde había quedado? ¿Dónde había quedado? En su casa, quizás, o por río. Pero como ellos, hermano. Es que yo siempre he dicho, la mujer desde los tiempos antiguos fue maltratada, fue menospreciada y le llevaron a la mujer nada más. ¿Y dónde estaba el hombre? ¿De mí? Porque no sé si usted bien los seres humanos así somos. A veces contamos lo que nos conviene nada más. ¿Sí o no? Un ejemplo. ¿Y pecó este joven? Yo sabía que era pecador. Pero, ¿cuál fue la actitud de Cristo, hermano, aquí? Bien, le empezó. Vinieron los escribas y los fariseos. Eran dos, 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 dos religiones fuertes en el antiguo Israel que nos salen vinieron a él. Y venga para acá, mi hijo, por favor, ayúdenme. Venga para acá, hermano, salido. Por favor, venga, Lala, por favor. Quiero que usted me entienda esta escena. Un ejemplo, vamos a ocupar como dama, ¿verdad? Están en la mujer. No son los escribas y los fariseos. Un ejemplo, yo soy Cristo, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Nos habla el Señor, ¿no? Entonces, los escribas y los fariseos, las grandes religiones, vengase para acá, las grandes religiones agarran a la mujer con la que estaba en el acto. La mujer no dice si era una portícuta, posiblemente, no sé, cómo sea. El hombre se va, lo deja y agarran solamente a quién. Agárrenla y tráganmela y díganme, maestro, díganme, grítenme, maestro, maestro, y yo callado. ¿Qué quiere? No, Jesús callado o estaba el espíritu de qué? Mansedumbre, así quédese callado y callado usted. Algunos son buenos para responder, para enjuiciar. Bueno, cuando le griten, quédese callado, que refleje el carácter de Cristo usted y no el carácter del diablo. ¡Aleluya! ¿Y qué dice? Ahí dice, ¿qué dijo Jesús? Jesús dice, la miró, yo creo que la miró. Y él dijo, pero, eran grandes maestros, el que de ustedes esté limpio, que tiene la primera piedra. Y no solo había adultos, había niños. Porque, eso es lamentable. Y quisieron, y quisieron, que mientras Jesús, ¿qué decía Jesús? No sé qué escribía, ¿verdad? Algunas versiones, pero no las menciono. Estaba escribiendo, el que de ustedes esté limpio, que sea el primero que roje la piel y la mate. ¿Qué empezaron a hacer? Irse. Vaya, no es un lugarcito bien bonito. Pero venga, venga, Lala. Gracias por participar, amigo, gracias. ¿Sabes qué? Te he perdonado, porque Jesús perdonaba, menos no me. Pero ya no vuelvas a pecar. Vaya, siéntame. A su nombre. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? ¿El espíritu de qué? De mansedumbre. Y yo creo que la iglesia, me incluye, nos hace falta mucho. Nos hace falta. Bueno, yo, yo no soy usted, pero a mí me hace falta. A mí me hace falta restaurar a mi hermano. Restaurar a mi hermana. Que cuando venga conmigo me cuente algo, no lo voy a decir a otra persona. Si no, al contrario, venga, hermana, vamos a orar. Véngase los martes, vamos a orar. Que Dios la va a sanar, que Dios la va a restaurar. Amén o no amén. ¿Qué sacamos con divulgar lo que el pastor hizo? ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? ¿Verdad? No sacamos nada. ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? Y quiero terminar con esto porque el tiempo se me va. Miremos otro gran ejemplo. Miremos otro gran ejemplo. Vaya Juan, por favor. Por eso quedamos en acuerdo, ¿verdad? La pregunta era para ustedes, ¿cuál fue la acción de Jesús con la mujer adulta? Él estaba mostrando el don de Macedumbre, Macedumbre, lo que Pablo no menciona en Gálatas. En Gálatas dice, ellos no se crean tan espirituales porque están en el mismo camino. Amén o no amén. Gálatas allá lo dice. Búsqueme aquí en una Biblia, Gálatas 6.1, porque no terminamos con ese capítulo, ¿verdad? Pero en los finales Lala, ¿qué dice? Léemelo fuerte, Lala. Así como grites y alabas al Señor. Gálatas 6.1. Vamos a ir mientras... Lala llega y usted vaya a Juan 4. Sí. Hermano, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle... Ahí está, restaurarle. Sigue, 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 sigue. O restaurarle por espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo. Ahí está. Ajá. No sea que tú también seas... Ahí está. Considerándote que tú también puedes pecar. Y así como tú estás mirando ahorita que mal... En vez de restaurarlo, lo mandas a la calle, pues si tú llegas a caer, así te van a tratar y no estoy esperando que te traten bien. Es lo que dice nuestro hermano Pablo. Por eso, hermano, es que en la iglesia debemos aprender esto, que usted no pueda... El ser humano que es hijo de Dios no puede hacer lo que él quiere, a menos no menos. Sino que nosotros como hijos de Dios vamos a hacer lo que dice Dios. Amén. Si alguien ha pecado, ¿qué le cuesta? Y sabes qué, pastor, le pecado. Dice esto y aquí traigo mi privilegio. Y mire, más bien aventurado es que reconoció el premio de que usted lo descubra. Porque mire, usted o yo, yo puedo engañar al pastor, ¿sí o no? Puedo engañar, pero me puede engañar. Bueno, pero ¿a quién no va a engañar? ¿Quién es? Es Cristo. Como los hijos, los hijos quiebran el vaso en la casa y lo limpian rápido sin que mamá se dé cuenta, ¿verdad? Pero, después le damos, oye, no encuentro este plato, no encuentro este vaso. Y al último sale, no, lo quebró Rafita. Ah, tú fuiste, ¿verdad? Te voy a sonar para que no me ande a ocultar. A su nombre. Entonces, tarde o temprano, si usted está en la iglesia aquí, o está en otra iglesia, y está ocultando su pecado, el Señor lo va a descubrir. Engañó a su mamá, engañó a su papá, engañó al pastor, pero a Cristo no lo puede engañar. A su nombre. A su nombre. Y, y él, fíjese, y él es tan amoroso que, que le da oportunidad al ser humano para que reconozca. Eh, hace un tiempo, porque, hay, hay algunos que, que se creen tan fuertes, hermano, tan, tan fuertes espiritualmente, que, que juegan con el pecado. Y, yo no sé usted, si se ha conocido una persona, que, que hace tiempo está señalando algo. No sé si, si conocerá algo. Hace un tiempo, yo, yo, tuve a cargo, cuando era joven, un, un, un liderato, o sea, años. Eh, ahora, un ejemplo, están las, las redes de comunicación, a menos o no menos. Eh, si usted no la sabe usar, pues, si abuela, se, se echa a perder. Porque hay hombres casados, enamorando a, a mujeres solteras. Es verdad. Y hay mujeres, son, casadas, que seducen, a través de la red de comunicación, a su nombre. Amén. Eh, todo eso es como usted lo, lo maneja. Si quiere manejarlo bien, es de bendición, amén o no amén. Si, 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 si no tiene dominio propio, ciérrelo. Ciérrelo. Porque eso lo va a hacer, que caiga en el pecado. Y, y un día después, ya años, unos meses atrás, mi, eh, una, una hermana me llama, y me dice, pastor, hay un hermano que me está enamorando, a través del Facebook. Aló. Y, yo no, yo la verdad, no contesto. Hasta a veces le enseño a mi esposa los mensajes. Mira, tengo tanto mensajero ahí, yo no mando ahí. Ah, que, no, no, me ando mirando ahí, las hermanas, verdad, si me quieren mandar la invitación, también si no, 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 no pierdo ni gano nada, verdad. Entonces, eh, cuando, ya hasta que le contesté, pastor, y me estaba insistiendo, dije, bueno, tendré una necesidad. Y yo voy yo, y le digo, dígame, hermana, hasta ahí. Y me dice, es que hay un hermano, que, que me está enamorando, y tiene a su esposa. Ya está bien, dije, no, sus razones tendrá hermana. No, me dice, yo no le he dado razón, ni motivo, abuelo. Y me dice, ¿qué, qué, qué hago? Digo, mira, ¿dónde está ese congrega? Yo lo conocí al hermano. Digo, es que a mí, a mí me, no lo podía creer, porque era un hermano, entre comillas, tan espiritual. Tan espiritual, por eso, ten cuidado con los espirituales. Cuidado. Porque esos son los más hipócritas. Yo le tengo miedo a un fariseo, y le digo, mira, mira, la hermana, perdón. Yo conozco al hermano, pero, no es que le quiera llamar mentiroso a usted, porque es que, yo lo conozco, yo lo tuve a mi cargo, y era tan espiritual el hermano. Si él, si partían de un pastel, era pecado. Si íbamos al parque, era pecado. Todo era pecado. Pero alégrese. Yo, porque cuando jugaba yo fútbol, todo era pecado. ¿Quién es pastor? Bueno, no lo conoce. Gloria a Dios, porque está grabando. Y le digo, mira, lo que tiene que ser, ¿cuándo usted se congrega? En tal lugar, hermano, en tal lugar. Yo no puedo hacer nada. Yo lo que le aconsejo, vaya y hable con su pastor. Y usted, boquelo, y se acabó. El mejor consejo, amén o no amén. Vaya, hable con su pastor, y enseñele los mensajes, y desenmascarenlos, y eso es un sinvergüenza. Es lo que debemos hacer, amén o no amén. Es lo que debe hacer uno. Porque, ya le dije, ahí está los medios de comunicación, algunos se pierden, la verdad, y a otros les de bendición. Por eso, cuando vea a un hermano, aquí de la iglesia, por eso, tenga cuidado, y esto va a un consejo para todos, hermanas, usted que tiene Facebook, no le acepte la invitación, a todos que se vean aquí, de rosita, y claveles, tenga cuidado. Porque, hay lobos rapaces, que se disfrazan, de ovejita, pero por dentro son lobos, con garras, para devorarte. Amén o no amén. Es verdad, por eso, Pablo nos dice, cuidar, cuidar, que tarde o temprano, si alguien aquí, que está, haciendo cosas ocultas, él o el Señor, lo va a descubrir. El Señor, lo va a descubrir. Y esto aplica, hasta para mí, para los ministros, que estamos aquí. Amén o no amén o no amén. Entonces, todo eso, hermano, el Señor, nos dice, tú estás, Rafael, tú estás en la línea, tú lo que debes de hacer, es restaurar, lo que debes de hacer, es levantar al caído, no pisarlo, y que se pierda más. El trabajo de la iglesia, al Guayoméguer, y todo el cuerpo de Cristo, es que, levantar al caído. Si un hermano ha pecado, no vamos a decir, ¿y por qué lo hice este? Mira, hermano, hermano, es que siento ir a darle palabra, mire, no vaya, y no lo reciba así. Deje ir, a la persona que le va a ser de bendición. Amén o no amén. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad? Vamos a terminar con Juan, 4.15. ¿Qué? Que cuando un hermano falla, no debe de ser, de alegría para nosotros. No. Debemos unirnos al dolor, y levantarlo, como dice Pablo. Ustedes, que ustedes, que son espirituales, restaurarlo con espíritu, de mansedumbre, y considerándote también tú, que estás en el mismo camino. Que estás en el mismo camino, que tú puedes caer también. Juan 4.15. Llegó ahí. Dice, terminamos con eso, el carácter de Cristo. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sé, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ojo, ve y ama a tu marido, y ven acá. Sí es cierto. Dice es cierto. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes, no es tu marido. Esto es dicho con, aquí vemos. Jesús le estaba, descubriendo el corazón a la mujer, sí o no. Lo estaba descubriendo. Segundo. ¿Cuál fue la actitud de la mujer? Decir la verdad. Y es lo que debe de hacer uno. Jesús le dijo, llama a tu, ¿tú crees que Jesús no lo sabía? Él lo sabía. Él lo sabía. Él era el mismo padre, a través de su hijo. Amén. No sabía. Pero estaba, mirando la actitud de la mujer. Y le dijo, ¿dónde está tu marido? No tengo. Con el que estoy, no tengo. Pero con el que estoy, no es. Y no tengo. Bien has dicho, mujer. Bien has dicho. No tienes. La actitud de un restaurador. Amén o no amén. La actitud de un restaurador. Jesús estaba sanando ya y restaurando a la mujer. Porque era una mujer de la vida alegre, posiblemente. Seis había tenido. Y, y sigue diciendo el versículo 19. Le dijo, le dijo la mujer. Sabes mucha Biblia. No te pierdes ni un culto. Uh, olvídate, sabes, de Génesis, Apocalipsis. No. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, perdón, la mujer, ¿qué le dijo? Le dijo a la mujer. Señor, me parece que tú eres, ¿qué? Profeta. Jesús revelando su carácter y la mujer descubriendo el carácter, ¿de qué? De Jesús. Oh, qué lindo es el Señor. Qué lindo, ¿no? Cuando tú le acercas a alguien y le dices, hermana, así, así. ¿Y quién te dijo? Na, Cristo. Amén o no amén. El versículo 20, vamos a leer porque quiero llegar donde quiero finalizar. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, creen que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Miren. Aleluya, qué privilegio estuvo esta mujer. Le dijo, yo soy el Cristo. Con él estás hablando. Estás hablando con él. Si los judíos y los samaritanos no se hablan. Porque uno dice que en el monte el otro en otro Jerusalén y uno dice que acá es como ahora que la gente se pelea por un dogma doctrinal. Que si haces esto es pecado. Y si haces aquello otro lo haces pecado. ¿Por qué no adoramos al Señor en espíritu y en verdad mejor? Aleluya. Olvídate que el monte le dice Cristo y olvídate que allá en Jerusalén o donde tenga que adorarse. Ya llegó. Adóra. Porque ya está en ti ahora. Aleluya. No necesitas ir a México a buscar a Dios si él está aquí. No necesitas ir a El Salvador. Él está aquí. No necesitas llamarle a un profeta. Profeta. Háblame. ¿Qué me dices? No. Está aquí el profeta de profetas ahora. Aleluya. Aquí está el profeta. Y no es Rafael Mujica es Cristo. Aleluya. El 26. Jesús le dijo yo soy el que habla contigo. 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer porque no podían hablar. Sin embargo ninguno dijo que preguntas o que hablas con ella. entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo ¿a quiénes hermano? Es algo hermoso y algo curioso. ¿A quiénes fue y les dijo? Estaba yo pensando y digo ¿por qué le dijo a los hombres? ¿Será que le dijo a los que ya había tenido? Mire ya no necesito hombre encontré con el de Cías. Eso no lo dice un ejemplo de la ciudad. Encontré con el mero mero que yendo mi vacío porque a esta mujer le faltaba algo le faltaba la presencia de Dios. ¿A qué llegó Jesús? ¿A qué llegó? ¿A qué llegó hermano? ¿Y cuál es su deber usted como iglesia? Restaurar. Ahí está nomás. Ay hermano pero es que si la iglesia le hicieran así el pastor le hiciera así si yo fuera el pastor si tú fueras. ¿Eh no? Un hermano que estuvo con nosotros un tiempo me dijo pastor ya me voy está bien hermano voy a ser pastor está bien hermano le digo hasta si gusta oramos le damos una cierta cobertura no 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 yo le voy a poner mi iglesia santidad bajada del cielo en columna de fuerza y ahí no la voy a llenar de pura santidad y no va a entrar inmundicia así me lo dijo pobre sí bueno pienso yo que para tener una iglesia bien santa ¿no? los santos somos los que no hemos lavado la sangre de Cristo y si alguno ha pecado dice Juan hijitos míos si alguno ha pecado abogado tiene con el padre hijitos míos dice Juan si alguien ha fallado venga hoy y ustedes no juzguen porque ya hay un abogado abogando por ella o por él yo creo que Dios merece un aplauso amén amén o no amén hermanos es lo que hace Dios ahora ya estamos adentro del redil hay que vivir en santidad apartarlo del pecado vivir rectamente con Dios y no porque digan no pues bueno voy a pecar y como quiero el Señor me perdona si el Señor perdona pero las consecuencias le pueden traer póngase de pie gracias 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 Gracias.